¿Qué papel juegan los factores ambientales ante un trastorno de salud mental? A ver, digamos que en un trastorno de salud mental existen factores de riesgo genético, pero que sin embargo no lo explican todo. Por ejemplo, en los estudios con gemelos univitelinos, o sea, idénticos, que comparten todos los genes, a menudo se ve que uno de los gemelos tiene un trastorno mental y el otro no, por lo que hay más factores aparte de los genéticos. Igualmente, sabemos que existen factores ambientales, pero que tampoco lo explican todo. Por ejemplo, cuando sucede una catástrofe natural en el que un grupo de personas está expuesta a un mismo trauma, algunos desarrollan un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, mientras que otros no. Por lo tanto, lo que sabemos es que hay una combinación tanto de factores genéticos como de factores ambientales e incluso de la interacción entre ellos. Como es el caso de la epigenética, en que, digamos, el ambiente modifica cómo se expresan nuestros genes. De hecho, en un artículo que publicamos recientemente, vimos que si pudiéramos eliminar todos los factores de riesgo de trastornos mentales modificables, podríamos evitar una gran parte de los trastornos mentales, y eso sería, digamos, muy bueno, ya que podríamos evitar que miles de personas desarrollen trastornos mentales, pero sin embargo, no podríamos evitarlos todos. Continuarían apareciendo trastornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!